tenemos una muy buena noticia si ves en Latinoamérica mira el merch nuevo que antes yo sé que ustedes estaban tristes y estaban quejándose porque hubo preocupación hubo preocupación no me llega no me llega mi merch esa es la gente de Perú cuando tú pedías tu merch antes solamente podíamos enviarlo a Estados Unidos y a Europa en este momento ya está disponible para toda Latinoamérica incluido Venezuela iba Venezuela mi patria querida escuela de nada punto chop y chop chop entonces dos por uno dos por uno si tú llegas con el merch de escuela de nada chop chop ¿qué pasa? come sabroso pero pagando tienes que pedirlo aparte escuela de nada punto chop escuela de nada punto chop escuela de nada punto chop disponible en toda Latinoamérica bienvenidos a un nuevo episodio de escuela de nada ¿cómo estás? espero que tengas un gran día te queremos mucho hoy voy a hacer un gran día dijo Maui Ricky hoy va a ser un gran día con Guayna con Guayna gran episodio se lo disfrutaron mucho los últimos Friends han estado de puta madre gracias por verlos y los lados B recuerda que están en Patreon hay mucha gente que por ejemplo el de Luis Omar Tapia ¿dónde quedó la parte de Patreon? uno de los mejores cuentos la gente dijo coño quiero verlo otra vez ¿cuál es el cuento? dame una pistica para no me acuerdo hablamos un montón de la piratería sobre qué está pasando hoy en día con ver fútbol en la televisión cada vez más difícil Leo claro es verdad te cuesta mucho a ti te cuesta siempre que viajamos estás preocupadísimo por ahí en todas o en Twitter con la liga de Brasil parece como un bajista de una banda de Britpop sí o los de Saturday Night Live que están en el fondo todos riendo que en verdad no sabes si son ciegos o simplemente tienen mucho flow no parece uno de esos bichos nunca has visto este meme que es cuando el bajista luce así es porque el mosh va a estar maldito a oler mierda es verdad se puede sacar cuentas ahí sí no pero tiene que tener la estilina mosh pit claro la estilina mosh pit ¿cuánto cuesta Patreon? 6 dólares al mes por 6 dólares tienes acceso al contenido exclusivo que hemos hecho allí desde el principio episodios de YouTube sin ads sí importante también porque mucha gente que dice no quiero desperdiciar 30 segundos de mi vida o 5 segundos en omitir entonces te vas para Patreon y esos episodios que están ahí no tienen publicidad tú le dices cállate ¿a quién? cállate así yo le digo cállate yo le digo cállate ay te vale ¿qué le di ya? omitir dicen vos cállate vale omitir hay que omitir ¿cómo omitir? omitir como YouTube nos echó una cogida ¿no? vomitir que es como el el primo de Boromir del señor de los anillos vomitir es que vamos a tenemos que rescatar vomita en todos lados claro ese es vomitir con 6 dólares hay chistes mejores que eso continuo sí no claro o capaz peores o sea quién sabe sí pero se hacen lo más seguro es que peores tenemos una cantidad considerable de episodios exclusivos que salen todos los viernes y además la continuación de cada EDN Friends los martes por ahí tenemos un webshow de Daniel que marico yo te lo voy a decir otra vez dime lo que me vas a decir a ver Leo a ver Leo te lo voy a decir en tu cara no porque no te gusta promocionar tus vainas nunca te he visto hablando a la cámara yo quiero verte hablando en Instagram tipo muchachos ¿cómo están? aquí Daniel García comediante comediante te pareces al señor Smith pero un día que tuvo dos rumbas en ketamina tengo un webshow hola Daniel García editor eso es lo que tienes que hacer por editar o si quieres como hago yo hola ¿cómo están? espero que estén muy bien como tú quieras tienes que promocionar tus cosas tú eres muy casual oíste ya se están viendo las costuras se me están viendo las costuras pero bueno pero el chamo promociona sus vainas tú no claro bueno a seguir todo el mundo en las redes sociales pueden seguir ¿tú te acuerdas cuando hubo el auge de las redes sociales en verdad el auge empezaron los noticieros y los programas de variedad matutinos por ejemplo hubo un momento donde se popularizó tanto el uso de las redes que la gente empezaba a promocionar pero era muy al principio o sea muy al principio donde estaba llegando y era como ahora pueden seguirme en las redes sociales ¿no? y entonces por ejemplo tú veías en un programa o veías de repente comediantes haciendo show o veías de repente que sí cualquier vaina y era sígueme en arroba tal y decían sígueme en arroba no sé qué vaina o las camisas las camisas arroba aquí así arroba que sí mierda verdad tu arroba sí sígueme tu arroba punto com arroba tu arroba punto com ninguna persona que usó esa camisa hoy en día es exitosa cuidado habría que preguntar entre las personas que la usaron cómo están hoy en día habría que preguntar lo estoy diciendo yo 100% era como medio muy del momento entonces las cosas que son muy del momento no envejecen muy bien ¿tú crees que vamos a volver a vivir algo así? tipo un un nuevo sígueme el nuevo status quo de las redes sociales que ya quiten que ya quiten las redes y pongan un código QR que te siguen todos lados no yo tengo una predicción que voy a hacer aquí a ver van a volver las páginas web va a ser métete en métete en criandrive.com y bueno pero eso los newsletters los blogs fotos todo va a estar ahí los newsletters son eso más o menos tú crees que cada uno va a tener su propio espacio fuera de las redes sociales sí pero por qué volvería eso si ya si no sería más bien algo nuevo porque nadie te va a censurar es tu contenido haces lo que quieres bueno Substack es más o menos eso bueno Patreon no pero Substack tú perteneces a algo tú tienes tu Substack y te suscribes a lo que quieres leer pero cada quien tiene su website claro pero tú eres hijo de Substack exacto para siempre o sea tú dices aquí lo que dices es independencia pura independencia pura literal que incluso una plataforma de dinero entra que si a tu cuenta directamente coño eso está yo soy hijo de Substack pero este es un hijo de Mercedes a la que queremos mucho le mando un saludo pero mira te voy a decir bueno un saludo a todas las personas que que ejercen en la televisión nacional nacional de todos los países porque es que en Mercedes es un fenómeno que se replica en todos los países el nacimiento de la escuela de la nada fue ahí es correcto claro pero este fíjate que le dieron una cachetada a un comediante viste eso yo vi eso en España yo te voy a decir una vaina se lo merece no lo que pasa es que hay mucho contexto y fíjate que yo sería el primero en decir aquí de los Jorge Caravaca y tiene cara de vaca se llama y el que le digo se llama Pugilato o sea es un púgile te voy a decir algo el bicho estaba papeado tenía como todas las de ganar ¿no? sí claro pero la actitud del comediante provoca pegarte marico es que tienes cara de provoca pegarte no pero es que estaba muy asustado bueno pero es que bueno para qué haces para qué te lanzas eso esa es una de las cosas que hay que debatir si quisieramos debatir eso ni siquiera es un chiste eso no es un chiste yo siento que solamente insultó claro fue insultar y ya bueno agarra tu cachetón y marico probablemente él dirá como que o sea porque el contexto importa mucho espero que te interrumpa pero es que no es como cuando la gente dice eso no es un chiste pero evidentemente era que es diferente es diferente no es como cuando uno dice yo por ejemplo es obvio que una persona hace un chiste y de repente no cayó o cayó mal o lo que sea que pasa que es normal estamos hablando de la fórmula estamos hablando de la fórmula esta persona en twitter pero mamá es que dijo porque aquí hay gente que no tiene ni putidad de estas noticias vamos por partes exacto en Madrid España España es un país ¿no? sí sí es para la gente que no lo tiene muy claro me han dicho un comediante llamado Jaime Caravaca Jaime Caravaca es un comediante por lo que entiendo es medio famoso se presentó en la resistencia estuvo en la resistencia y lo despidieron el nombre del estandopero es Jaime Caravaca que quizá no sea tan conocido en México pero hace tiempo pero eso no quita que se haya hecho viral el video que vivió en pleno show no sé qué lo que pasó fue que el músico Alberto Pugilato quien es ultraderechista según este artículo de 88 puntos no hay noticias es importante la posición política importa mucho en el contexto compartió en aquí una fotografía de su baby de su bebé bebé de ultraderecha no sabemos un derechín un derechín mamá quiero teta pero no está negra asquerosa dice el bebé claro y mucho menos de mi papá conmigo no me no me mucho menos de mi papá el bebé ultraderechista es un personaje que le echa hay en este tetero vale que es mariquera es esa el bebé ultraderechista es increíble entonces dice aquí que Caravaca le respondió a la persona de ultraderecha Caravaca tengo entendido que es bastante de izquierda y bastante progre entonces dice nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor sea arte de mamar polla de negro y de negro obrero nada de futbolistas que sabio es el tiempo toca esperar le puse a esta persona a la foto se metió con el bebé y ya claro fue como un ataque por atacar no pero tengo entendido que el peor fue según lo que me explicaban esta mañana en un live que hice porque él no tenía esta parte de la historia esto lo estamos grabando con una semana de antelación porque bueno ustedes saben que a veces tratamos de adelantar episodios por las razones que sean a lo mejor esto pasó hace 6 días lo que salió hoy fue que el comandante se disculpó pero terminó ya vamos para allá resulta tengo entendido que justamente por la postura política de Pugidol ¿cómo se llama? Pugilato Pugilato es que él como que ha sido bastante abierto en contra de la comunidad LGBT ok evidentemente por su postura política y que a este carajo a este comandante eso le ha caído muy mal eso es lo que tengo entendido y que por eso como que que tiene que ser bebé exactamente yo me meto con la comunidad LGBT entonces este bicho del comandante dijo sabes que yo voy entonces a decir que tu hijo es gay para que te arrechera eso es lo que tengo entendido ahí ya no es un chiste no es un ataque un ataque ya pero yo creo que si es importante yo no estoy afuera de la violencia en ningún momento yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que yo tampoco pero fue como que bueno pero a mi lo que me parece interesante es que esto trascendió y nunca trasciende pero ojo no fue como el bebé fue como le dijo como que eso no va a evitar que tu hijo en algún momento le guste chupar pipí de negro pero coño no le dijo como algo de su cara como tu cara como sea sobra no vale neonazi ese pugilato hey caravaca es neonazi es neonazi dicen que es neonazi bueno dicen hay unos grises hay unos grises hay unos grises ahí que ya como que coño me hacen repensar que capaz no está bien que le haya dado una cachetada ahora tienes más razón pero el bebé nazi pero si me parece interesante que trascienda con que coño marico te equivocaste y fui a tu show a buscarte o sea es como que trascendió trascendió yo estoy de acuerdo que pasó porque 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 escribiste eso sobre mi que pasó aquí estoy aquí estoy pero a mi me parece y el comiante todo cagado ahora si estás cagado marico marico lo arrinconó y con su cara de gafo hay una foto hay una foto que de pana tipo marico eso es lo más humillante que te pueden hacer porque por lo menos tú te paras y tú dices bueno sabes que yo si dije eso es que tú tienes que defender esa es la vaina esa es la otra claro pero está viendo el plano de la violencia es lo que creo pero si tú insultas al bebé de alguien y ese carajo te dice yo voy a ir a uno de tus shows para decirme haces ese chiste en la cara tú no puedes estar cagado pero es que ahí está perfecto porque lo que tú dices es en redes tienes que es tienes que defenderlo tienes que estar dispuesto a que eso puede ocurrir en la vida real y que no te vas a dejar rincón ahí como un gafo ¿qué es lo que ha tenido que hacer este carajo si realmente siente que hizo un chiste cosa que nosotros no percibimos a pesar de que tío que fue un chiste ha sido una broma buena imitación de español cagao pero 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 ¿qué ha tenido que hacer este carajo? este carajo ha tenido que pararse y decirle mira brother esto no fue personal te hice un chiste porque tú eres anti-gay bueno te estoy diciendo en tu cara que tu hijo puede ser gay ahora ¿qué pasó? ¿te molesta eso? no sí bueno mantras no coñazo pero es que el tipo dice en el video usted ya fue muy viral en el video él dice cuando él interrumpe el show yo estoy de acuerdo con que ella interrumpió el show tipo una pregunta ¿qué ha pasado? yo no yo no fíjate que no compañero estás de acuerdo con la coñaza pero no con el show no estoy de acuerdo con la coñaza tampoco ah bueno yo pensé que estás de acuerdo con la coñaza no estoy de acuerdo con que alguien a ver tú tienes tanto derecho a hacer el chiste que te dé la gana como que alguien se reche yo creo que simplemente estoy de acuerdo con que hay que ubicar a la gente hay que ubicar pero ¿sabes qué pasa? que esto habilita una puerta muy jodida en la que de repente una persona no sabe identificar un chiste y va y hace lo mismo bueno esto seguramente va a generar que otras personas se equivoquen como lo de Chris Rock como lo de Chris Rock eso no tiene nada que ver con esto vamos para lidiar de lo que dice esta persona cuando él interrumpe el show se sube al escenario no sé qué le da ahí este este soquitis este sacas un sopapo un sape a pesar de que a él no le gustan los papos esta persona está haciendo chistes pedófilos de mi hijo o comentarios pedófilos creo que ahí dijo comentarios pedófilos que en ese momento es lo que él escribe y que tu hijo ama más huevo de negro y todas esas vainas coño eso es una vaina es fuerte es un comentario pedófilo o sea eso me pasaría a mí y yo probablemente también haga lo mismo o sea es busca pedo no es chistoso capaz no le pegaría pero iría al show iría al show para que me veas que estoy ahí vamos a ver si vas a hacer chistes es que tú podrías hacer ese mismo chiste mira tú eres un carajo homofóbico yo te podría decir tú eres un carajo homofóbico yo te podría decir bueno como dan las cosas las probabilidades de que tu hijo cuando crezca sea gay son altas o no bueno esa es otra manera de decirlo eso es el mismo chiste claro ahora para involucrar una polla negra coño pusiste a un bebé a mamá huevo sabes y de obrero en el comentario coño o sea hay maneras de hacer un chiste no estamos monetizados nada en este episodio porque esa es la esa es la la premisa de la vuelta es tú que eres tan homofóbico que es la clásica que harías si tu hijo sale gay entonces esa es la premisa es la premisa del insulto es la premisa del insulto pero marico llevarlo a un sitio donde tú digas donde en la foto de un bebé tú pongas tipo mira polla negra marico es duro no está fino o sea es raro por eso sobra porque no hay chiste es un ataque burdo y ya es como que y ojo los comediantes también pueden hacer ataques no todos chistes o sea a ese carajo se le fue la mano claro se le fue la mano y está bien ahora en que llegó esto llegó a uno pelien que fue interesante me dio demasiada risa la disculpa y además te acepto la disculpa sabes como que todo yo creo que eso está rechísimo no lo veo nunca no estoy en contra eso está cuadrado no duden que eso escaló a tipo ok yo no te voy a hacer ninguna denuncia ni nada primero porque la opinión pública está demasiado a favor del carajo que le dio el coñazo no sé si han podido ver sí claro toda la relación pública ha sido estamos a favor del pugilato del nazi según la gente todo el mundo está a favor del nazi todo el mundo está a favor de los nazis se le jode la carrera del comedante no vale no creo no creo aquí estaba la otra no sé cómo son los comediantes en España pero debería ser objeto de burla un buen tiempo bueno a eso me refiero como que marico vas a quedar rayadito tú ganaste yo perdí pero el coñazo te lo di claro y lo otro interesante buena forma de utilizar esa frase de otra manera lo otro interesante es que yo creo en verdad que se cuadró tipo yo no te voy a poner denuncia ni nada porque eso fue una agresión si es una agresión porque una cosa es que tú le digas al bebé tu bebé come huevo negro no sé qué y tal y tú te arreches no sé qué y toda la vaina pero ya de ir a darle un coñazo a alguien hay una premeditación ¿no? casi lo meten preso a Pujilato en el 2021 por letras de su bandita neonazi letrica racista nazi punks nazi punks nazi punks fuck off ves verga bueno es que es eso una vez más es el los grises de las situaciones claro ya se va para otro lado se va para otro lado mira aquí hay de todos los colores blanco Pujilato porque es nazi y polla negra grises coño tu madre es que me tardé me tardé me tardé me tardé lo vio venir vio el cometa venir pero bueno terminaron en disculpas yo creo que en verdad eso lo hablaron para decir esto no es que no es calea nada judicial ni nada vamos a hablar así yo te hice un comentario horrible tú viniste a meter un coñazo yo quedé como un cagado yo no soy yo soy comediante yo no soy peleón yo apoyo yo apoyo esas arregladas porque al final después se mete un poco de gente como que marico ya no sé ¿qué la di ya? y también una cosa que este bicho la opinión pública te puede joder también mucho carevaca si se alarga y se alarga y se alarga como que siento que ya ya deja de ser ya entra el papel de la injusticia muy presente en una vaina que tú puedes arreglar fácilmente claro y que la gente estaría marico en verdad por ese comentario que evidentemente se le fue la mano al carajo y muy chimbo pero coño ¿quién no la ha cagado también? o sea ya la cagó el chamo no pasa nada y el bicho se echa para atrás y ya básicamente va a su naina y ya que no pasa nada pero eso pero lo que tú dices a donde siento que iba es que es como también la gente que estaría de verdad quiere que la gente que comete un error se muera o sea tipo que su vida se vaya a la mierda es como que ya el carajo la cagó el otro también el otro también siente que la cagó o la ha cagado antes ya la gente la caga no pelien se dan la mano seguimos adelante ya está no hubo un daño real hubo gente que se arrechó y el gordo también seguramente estaba arrecho porque se mete con su comunidad y es válido imagínate marido que sentimos esto pero nosotros no tenemos hijos o sea como que eso es demasiado interesante que digas eso porque una de las cosas que yo leí que yo dije más allá del chisme más allá de la risa y lo chistes y como que un raro le un cueñazo a otro y uno es de derecha el otro es de izquierda lo que sea es que en verdad esta persona decía que hay una desconexión muy heavy entre la gente que es de corriente de izquierda en el caso de esta persona que no sé si él es gay exactamente y no entienden lo que es básicamente tener un hijo en verdad estamos completamente aislados de ese sentimiento o sea no sabemos cómo o sea si nos da rechero ahorita pero podríamos asumir que una persona que tiene un bebé daría o sea se pone especialmente protector que una persona que no claro y bueno así es un carajo por lo que entendemos si es de derecha y vaina una persona que dice yo voy a ir a defender a mi hijo claro más como pero si me da risa igual si me da risa que yo no recuerdo quién fue el que hizo esto bueno no recuerdo muy bien pero la gente que insulta en internet y se mete con el físico de la gente y la vuelta es tipo marico pero mira tu bebé tu bebé es feo tu bebé es feo eso me da tanta risa si tú me atacaste primero yo puedo tocar a tu bebé claro pero bebé es feo de risa o sea tipo todos los bebés son feos casi todos casi todos los bebés son feos pero ese ataque me da risa cuando lloran así cuando lloran así todo te voy a decir porque me da risa porque marico no tienes manera de responder eso o sea te puede hervir te puede volver mierda de la rechera y ya o sea no puedes hacer nada no puedes hacer absolutamente nada pero bueno ese no era el tema de hoy el tema de hoy es otro pero bueno quedó al aire caravaca coño la foto de caravaca quedó para la historia eso sí caravaca sí igual igual yo creo que por ejemplo ya mucha gente me lo ha escrito no sé si les han comentado que hablemos de esto pero como comediante ¿no? tú deberías poder sentirte seguro en la tarima ya estamos hablando de una vaina no del tema estamos hablando del tema de un club de comedia debería tener una seguridad bueno también o sea porque en verdad eso pasa pero no es por él es porque hay locos en todo el mundo así como apoyo que este carajo se defienda por lo menos que que medio haga presencia en el show para que él también sienta que mira ajá vine a escuchar el chiste apoyo que un seguridad de un comediante agarre a un carajo loquito que se quiera montar solamente por joder por interrumpir un show y que le den una buena coñaza como lo de chapél como lo de chapél eso eso yo lo apoyo en el hollywood bowl es tipo marico yo estoy haciendo un show y tú te montas a joder porque no te gustó un chiste X porque te sentiste ofendido por cualquier mariquera que sí es un chiste no como esta vaina sino que sí es un chiste me encantaría que mi equipo te caiga patadas marico me encantaría eso me daría demasiado o sea me digo tú cruzaste una línea que no puedes cruzar sí y ellos tienen una orden que es protegerme sí es tan sencillo este tipo fue a taclear a chapél sí por eso marico no puedes taclear a chapél o sea lo tacleó de hecho bueno hay clubes de comedia porque en Estados Unidos hay clubes de comedia donde yo me he presentado y estoy seguro que lo hemos visto haciendo todo estando por nosotros tres haciendo shows en vivo en donde tú dices marico aquí puede pasar lo que sea lo que sea claro pero la seguridad pero el comedy mothership por ejemplo el de Austin el de Joe Rogan tiene una seguridad cabronsísima claro es que marico porque ellos también saben que ni siquiera en una discoteca no hay nada donde hay puro papeado por todos lados y pura gente puro Joe Rogan es que marico me imagino que también en un lugar donde hay alcohol no sé qué sabes como que las cosas se pueden ir un poquito de control y está bien que haya seguridad o sea igual no peli no peli para rescatar y para el futuro me parece de pinga que el carajo haya pedido disculpas y que el carajo le haya aceptado las disculpas me parece una aina única fuere joda imagínate la estupidez sí que queda ahí ya listo único arrechísimo ya que siga siendo el otro comedia progre y el otro bueno el bebé nazi estuvimos hablando estábamos en una reunión ayer y este es el segundo tema que queríamos tocar hoy y salió una idea para un episodio hablando de creo que una de las ideas que tuvimos la voy a compartir igual era como que por qué no hablamos con un psiquiatra y que nos diagnostique y además nos diga desde un punto de vista profesional cómo hacer para cómo tratar a tu crush como que cuál es cuál es la que tú me dijiste pero eso es manipulación yo te dije que no cómo hacerte notar cómo levantarte cómo cuáles son las mejores técnicas para tú poder meterte en el cerebro de alguien que te gusta como que intentar descifrar desbloquear algunas cosas no sé qué eso fue la y de ahí se desprende bueno de hecho ese tema se desprende de una pregunta que tú hiciste en Instagram este es perfecto porque de ahí se desprende una de las técnicas que mucha gente cree utilizar y cree que le funcionan que es la siguiente a mí me preguntaron cuál era el peor consejo que a mí me habían dado en la historia en el mundo el primero fue que me dijeron que le dijeran a los neonazis bebé polla negra eso estuvo muy mal claro el segundo pero ya sé disculpar ya sé el segundo que a mí me dieron que en verdad es el peor consejo que me han dado fue que a las mujeres lindas están acostumbradas por ende hay que tratarlas mal para llamar su atención ok 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 eso generó un gran debate entre nosotros yo por una razón dije que ese es el peor consejo que me han dado ese es el peor consejo que me han dado ok puedes desarrollar porque es el peor coño porque yo creo que a las personas hay que tratarlas normal o sea tratarlas mal a propósito o levantártela claro yo no creo que sea tratar mal el camino yo puse eso en mis historias mucha gente me respondió muchos masculinos muchos masculinos claro mano eso me ha funcionado a mí tratar mal claro pero pasa que tú estás tratando mal a la loquita esa a la esquina estamos hablando de otra gente bueno tratar mal está mal eso está mal con cualquier persona definitivamente no tiene tantas capas o sea estoy hablando de que por ejemplo tratar mal no hay mente no es ahí que hola mucho gusto te pasa a ti puta no es eso no es eso tratar mal es lo que la gente indiferencia indiferencia es que tipo que como la persona está tan acostumbrada a un trato a la bola vamos a ponerlo a términos más aterrizados más coloquiales wow que linda eres probablemente ya escuchaba muchas veces eso es lo que la gente muy adulador o que se le acerque un carajo y le invita un trago o le invita una cena o sea como que sean las personas ojo vamos a pasar a partir de una premisa evidente tanto hombres como mujeres estúpidamente atractivos tienen el mundo abierto claro es que cuando marico cuando tú eres una persona creo que hicimos un episodio en algún momento sobre las posibilidades que tiene una persona atractiva en el mundo que son infinitas te abren un montón de puertas marico te contratan o sea tienes la validación de gente que no te importa son muchas vainas muchas ventajas tienes muchas ventajas pero pasa mucho que la gente atractiva por tener todo como que tampoco acepta o como que cierra mucho la puerta del piropo del halago ¿no? claro ¿con por qué? porque es como que marico yo sé o sea yo sé que soy atractivo o sea yo sé que soy ¿sabes? una caraja bellísima que sé yo que no como que no no vengas tú a la joder ¿sabes? por eso la escala de la belleza ¿qué es eso de que me estás brindando un trago marico yo mira el culo que soy obviamente cualquiera me quiere brindando un trago es como que nada de lo que tú puedes hacer es nuevo todo todo me lo han dicho exacto pero por eso es como que yo creo y estos son varios saltos lógicos ¿no? antes de eso quisiera hacer un paréntesis por eso la mejor gente es la que es bella y no sabe puede ser y la belleza no es solo física estoy hablando de otros atributos también también hay gente que de verdad es como que y marico no lo saben y no siento que es que son inseguros es que no lo saben pero para terminar la idea antes de que termine justamente cosas que tampoco sabe la gente que este episodio está patrocinado por Yomi Correcto Yomi Rice de hecho de hecho hay 30 mil en este momento 30 mil conductores todos bellísimos por cierto sí señor que están dispuestos a brindarte un servicio ok que es llevarte a otro sitio pensé que era un servicio de licor y dije no 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 y no es gratis esto no es gratis pero tampoco sabías esto ahora el ride compartido te puedes ahorrar hasta 40% en tu ida a tu destino si compartes el ride y van en la misma dirección te puedes ahorrar hasta 40% y si te consigues a una persona que comparte el ride contigo estúpidamente atractiva le dices de una sigue siendo compartido no lo apaga yo exacto y Jomit Rides Jomit Rides Jomit Rides Jomit Rides Jomit Rides pero para hacer el salto lógico de por qué yo creo que es un mal consejo y por qué creo que lo que uno tiene que hacer frente a una persona atractiva es ser uno mismo ser tú ya está cosa que no pasa eso duele porque la realidad es que si tú crees que tú puedes tratar mal a alguien atractivo y levantártelo tú crees que todo el mundo está en tu rango hay gente que está fuera del rango yo creo eso tú tienes que entregarte a que hay gente que no que no es posible yo creo eso hay gente que no es que tenemos un episodio de esto tenemos que desmitificar una vaina que hicimos hace como 300 episodios donde dijimos todos que cualquier persona se puede levantar a cualquier persona yo sigo creyendo eso yo sí cambio de opinión yo sí me retracto yo pienso que eso no es posible yo creo que hay gente ¿tú crees que Jaime Caravaca puede levantarse a Sidney Sweeney por ejemplo haciendo los comentarios que hace Jaime Caravaca? probablemente no pero ese sería pero Jaime Caravaca puede cambiar para gustarle a Sidney Sweeney bueno pero entonces el consejo es que no estás siendo tú mismo ya ahí entra vamos a entrar en este debate de una vez cuando tú conoces a una persona que te gusta porque además tengo entendido que ha hecho estar con muchos comandantes venezolanos pero bueno a lo que voy que justamente lo de ser tú mismo cuando tú conoces a una persona que te gusta por primera vez y vas a un primer date o una primera vaina si tú me dices que tú eres 100% tú mismo tú estás mintiendo porque nadie nadie es completamente quien es en el primer encuentro con una persona que le gusta porque tú tratas de exacerbar tus virtudes y que eres el más cómico eres el más chévere y luego vas mostrando tu verdadera personalidad pero eso no es antinatural ajá eso es lo que yo quería decir no es antinatural o sea tú intentando ser el más cómico al final es eres tú una versión exagerada de ti no piénsalo depende claro depende tú eres una persona exagerada para poder mostrar o sea tú a las 10 de la mañana en el estudio evidentemente no eres el mismo carajo que intentando mostrar tus skills pero eres más tú porque haces tú pero son tus skills porque eso eres tú mira esto es natural es natural tú tienes o sea si tú me ves a mí con un culo sentado hablando y de repente dices como que marico nunca había visto esta versión de Leo sentado hablando con un culo esa es la versión de Leo caedor es la versión de Leo caedor es como que claro pero ese soy yo siendo extrovertido aquí te va es una faceta mía es una faceta mía pero el verdadero tú no estoy siendo hipócrita es lo que quiero decir que es distinto cero cero no no es que una cosa es tú estás utilizando tus skills propios marico es como que abrí una una gavetica así que no se abre casi sabes que déjame agarrar este spray claro de pero ahí te va este spray cortejín este spray cortejín que no uso a diario ahí está tu verdadero tú es la personalidad que más usas durante toda tu vida ok termina la idea porque yo no creo eso no significa que tú le subes el volumen a ciertos skills de tu personalidad para lograr un objetivo ese objetivo es conquistar a esta persona cuando tú conquistas a esta persona tú empiezas a bajarle volumen a esas vainas y empiezas a mostrar el verdadero tú bueno yo creo totalmente lo contrario ok y voy a ejemplificarlo porque debate yo creo que si tú tienes la capacidad de ajustar tus volúmenes sigue siendo tú mismo supongamos tú eres un equipo de sonido tú tienes tus perillas un minicomponente tú dices coño le voy a bajar a los chistes porque a esta persona de repente no sé qué no le gustan tanto pero los sigo teniendo le subo de repente a ciertos intereses que ya yo tengo lo que yo estoy en desacuerdo es que hay veces que tú finges ser otra persona y es antinatural porque yo empiece a ir a un concierto una vaina que no me gusta y ustedes me ven a mí con la camisa de la vaina que no me gusta y es como que marico ese no eres tú eso es antinatural ok pero aquí te va el hecho de que tú puedas modificar tus perillas yo estoy de acuerdo con que no dejas de ser tú estoy 100% de acuerdo pero estás ajustándote a la frecuencia de la otra persona claro pero no estás fingiendo ser alguien más pero no eres tú al 100% no yo creo que sí no eres el verdadero tú yo creo que eres tú solo que no eres tú pero es que no está mal pero no es que ni siquiera tienes otro skin es que simplemente eres tú ajustándote a lo que quieres mostrar yo sí creo que es otro skin pero eres el mismo personaje o sea es que es tal cual como si fuese una prueba de sonido tal cual ajá la primera salida es una prueba de sonido y tú vas viendo ajustando ok bueno este es el volumen que tengo que ponerle pero eso es lo que estoy justamente diciendo solamente que no se están dando cuenta que me están dando la razón no no es que es un poquito distinto porque probablemente haya una coincidencia si tú me ves a mí si tú me ves a mí sentado ajá con un culo y de repente empiezas a decir empiezas a a escucharme usar frases ajá usar frases que no uso en mi día a día tipo esto es un video de Amiro Quay ajá por ejemplo por ejemplo eso puede pasar eso puede pasar eso pasó eso pasó eso pasó ajá pero no es de nosotros no fui yo exacto exacto no no se escuchó por ahí se escuchó por ahí eso sí es una vaina que tú dices como que marico pero si tú no eres así porque estás haciendo esto ajá yo creo eso pero es que es que sí eres así no según su argumento eso sí para mí es claro este marico está en un personaje porque está intentando hacer algo ok ajusta y ahí yo no estoy de acuerdo con eso a mí no me parece malo no no pero yo no estoy de acuerdo yo o sea en mi técnica yo en mi técnica tampoco estoy de acuerdo porque soy insostenible pero pero justamente ese es mi punto que es insostenible claro pero no estamos hablando ya de otra cosa ya esa discusión la dejamos hasta ahí la gente en los comentarios dirá pero lo que yo considero que es insostenible es que si tú finges que te gustan cosas para levantarte a alguien eso ya no en qué momento tú vas a decir como que cuando te quitas la cabeza mira me gusta te lucir hay una pregunta que la gente se puede hacer al principio de una relación que es esta persona será que es así en tres años en dos años en un año imposible coño puede ser que sí es muy improbable bueno fíjate que una de las cosas por la que la gente termina es porque al principio tú este básicamente te gustan características de esa persona gastaste muchas balas y uno de los errores en las relaciones más comunes verdad es que las cosas que te gustaron al principio ya no te gustan y se las quieres cambiar entonces al principio tú tienes que saber con lo bueno y lo malo ser experto en relaciones he leído mucho el libro al respecto he leído la biblia que en el génesis dice perdón génesis me dijo un amigo mío cuando tú al principio tienes que saber que las cosas que te pueden gustar eventualmente pueden desarrollarse y terminar en que a lo mejor la persona las tenía reguladas y después es mucho hay ciertos flags que ni siquiera no habla de flags porque ese no es el tema es simplemente volúmenes hay gente que tú puedes ajustar el volumen yo por ejemplo soy una persona vamos a suponer no yo vamos a sacar mi vida de la ecuación tú conoces a alguien que rumbea que jode y tú al principio dices coño me gusta que es bastante activa o activo y esa persona a lo mejor tenía el volumen más bajo para gustarte y de repente le dio así y la persona es tremenda loca que se la pasa en una discoteca todo el tiempo y tú dices coño esto no es lo mío esto no es lo mío pero eso pasa hasta con las relaciones de amigos o sea yo tengo amigos que me ven me han visto no sé 15 años de diferencia huecos de 15 años y es como que ¿verdad? ¿qué huevo? ¿las huevo? ¿has cambiado? ah no mamá huevo no no 15 años eso bruto pero ¿sabes qué interesante eso? los papás y las mamás no sé si a usted le ha pasado a mí me pasa con mi mamá a veces que cuando tú eres niño y eres un niño querido ¿no? las mamás y los papás se fijan en tus hobbies y entonces para ellos siempre toda tu vida a ti te va a gustar eso ah claro no sé si no sé si me estás entendiendo entonces como que hay veces que tú ya ya a ti ni te gusta eso pues pero tu mamá te dice ah mira ahí está no sé qué va a ir mira hijo te compré un día de yoga que mamá te acuerda y cinco ¿qué te pasa? déjame ponerlo con los otros en la pared pero por otro lado también como que marico hay gente que comienza una relación y piensan que no que no lo ideal lo ideal es que no cambie y yo siento que cada vez más bien la gente cambia con más regularidad o sea es más fácil cambiar a diferencia hace 20 años que era como muy común intentar hacer que la otra persona se mantenga fiel a lo que era en los inicios de la relación y es como que marico eso no es sano eso no es nada sano no es natural o sea es imposible mantener eso tú dices que hoy en día la gente está más en una búsqueda de crecimiento y de desarrollo yo creo que tú nunca nunca dejas de buscar quién eres pero antes no era así antes no era así antes no era así por lo limitada de las opciones que tú tenías a tu alrededor porque socialmente no estaba no estaba permitido tú te casabas y tú tenías 25 años y tenías un bigote así calvo pa'l coño arrugado porque el cigarro te tenía vuelto a mierda y tú mirabas a tu esposa y la odiabas en secreto te acogías a la secretaria pero tenías 3 hijos y esos 3 hijos crecían y hoy en día son este lo que llaman los boomers sí o los boomers los abuelos y esta gente están más de 50 salas de la relación silenciosa como le llaman pero hoy en día no es así porque hoy en día la gente tiene ese carajo sale con una gorra de la noche a la mañana en esa época y se siente raro claro porque es como la esposa lo critica es como que marico tenemos 10 años de casado porque tienes gorra tú eres loco bueno porque estoy buscando mis estilos Marielba claro Marielba buen nombre de los 50 claro bueno pero bueno el tema principal hay que dar igualito ese debate está fino para que destruyan en los comentarios qué piensan si realmente uno cambia cuando conoce a alguien o no pero el debate real del episodio es hay que tratar diferente a un culo porque es un culo hombre o mujer ultra atractivo como tratas tú un culo Daniel un culo así imagínate que te levantas el culo más no no te lo levantas tienes la posibilidad de conectar te gusta un culo quieres conquistar pero estamos hablando de un 10 le meto el turbo a a mis características más distintas ok digamos ok ves dame un ejemplo porque yo también creo que o sea creo que es lo que tú dijiste hace rato ¿no? si eso es justamente lo que yo digo que es que tú le subes volumen a tu personalidad tú exageras tu personalidad y luego vas ajustando los volúmenes a tu verdadero yo exacto que el hecho una versión exagerada de tu yo no es necesariamente una distinta a tu verdadero no necesariamente hay gente que si lo hace bueno yo si creo voy aquí con mi opinión controversial yo si creo que cuando un culo es demasiado culo coño está realmente agotada de ser adulada ya va y ahí te va hay una cosa que espérate por favor adelante continúa está cansada de ser adulada está cansada no cansada pero es como que todo reside de demasiada validación y para mí un punto medio en esa negociación interna que uno puede tener es coño tratar de poner de ir lento de ir lentico tratarla como una fea no 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 yo no soy como los otros yo no soy como sabes yo no te voy a a la bola pero es que la lógica está servida no te voy a tratar mal tampoco la lógica está servida porque si tú dices todo el mundo la trata bien evidentemente uno creería uno creería que cuando tú no le pares bola ella va a decir ¿y por qué este no me para bueno es muy fácil pero es una lógica infantil es una lógica súper infantil pero aquí el riesgo real es que pierdes el chance pierdes el chance porque es muy fácil que venga otro y se la levante con una técnica un poco más frontal pero coño yo sí pienso coño que es difícil o sea marico imagínate un culo que todos los días a toda hora en internet y en la calle y en todo está siendo validada y vienes tú como un loco porque te gusta y es como que o sea ¿cómo cómo descifras este código? ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es la cosa? ¿le gusta que tú la dubles? quizás que tú la dubles si le gusta es que ahí va ese es el debate y hay una cosa que no estamos considerando también que es que y nosotros podemos caernos a paz a todo lo que queramos o como quieran verlo pero una persona estúpidamente atractiva intimida te tranca la manera en que tú interactúas con algo capaz por eso te la presentaron así tú estás así no, no sé qué te la presentaron volteas así o verga claro pero que nosotros somos unos estúpidos pues estamos viendo el debate al revés hay una realidad que nadie quiere aceptar la gente que está demasiado buena y que es inaccesible no sé qué tú no le caes a ella esa persona escoge eso sí es cierto esa persona escoge por eso es que tú tienes que ser tú eso es algo es que de todas formas yo no estoy de acuerdo con eso tú no estás de acuerdo con eso no, yo no siento que sea no, yo sí creo tú dices que una jevita sí que se la pasa así en TikTok bailándose rácota rácota no, no me tocaba o sea me paró el guay me tocaba tortuga ¿cómo se llama? las suavecitas esas tú no crees que un culo o sea que tú puedes elegir un culo yo creo que tú puedes caberle a quien sea es probabilístico pero lo que yo digo es que cuando alguien está constantemente siendo bombardeada y estamos hablando de las mujeres porque bueno somos aquí cuatro hombres y ahorita vamos a tener una opinión femenina pero somos cuatro hombres hablando de cómo lo haríamos nosotros ojo no quiero que me malinterpreten no es que yo trataría mal al culo sino que de verdad capaz que me intimido zapatea para allá triple fea zapatea para allá capaz es que me intimido pero la intimidación viene porque coño porque si todo el mundo le jala bola porque a mí me va a funcionar jalarle bola esa es la pregunta que me haría yo creo que pero ahí es donde entra lo que dice Cris si ella y también lo que dijo Daniel si ella tú si tú le gustas a ella tu jalarle bola va a funcionar tú eres jala bola verga yo creo yo creo que es que jala bola hasta dónde yo te voy a decir una vaina yo estoy aquí personal yo soy un carajo caballeroso por ejemplo yo también soy muy caballerín yo soy caballerín yo abro puertas si no la cierras porque a la bola tampoco una vez a la puerta yo sirvo el trago yo lo hago claro me pongo bartenderín no no o sea yo yo soy buen caedor o sea yo soy un bicho que está faller el faller yo soy el faller yo tengo una experiencia faller boy yo soy el faller boy yo tengo una experiencia yo tengo una experiencia yo tengo una experiencia personal reciente hace muy hace poco yo tengo un crush de Instagram yo te lo he mostrado es coño una mujer se lo voy a mandar se lo voy a mandar ¿le hagan este clip? sí ok pero no clipe en parrés no yo se lo mando no clipe en parrés se lo voy a mandar y ella es extremadamente guapa y en verdad es burda de culo interesante no sé qué se ve muy bonita no sé qué yo dije la va a invitar a salir pero estamos hablando de que es un culo inalcanzable sí ok yo creo que es inalcanzable ajá ok eso es importante pero se hizo el trabajo igual ojo es importante aclarar algo todo el mundo tiene un inalcanzable diferente ¿qué? ¿por qué estás negándote? estamos cayendo en una trama de grima ¿cuál? bueno ya va yo voy a despellejar esto hasta llegar a lo más profundo despelleja despelleja no, sin problema despellejamelo despellejamelo arranca el cuerito cuando o sea tú atacaste primero obviamente esta es una persona que no tiene nada que ver conmigo de nada o sea y en nuestros círculos sociales de nada podcast ¿qué es eso? ajá ¿sí? puede ser que sí no por otras razones ok ok pero escuela de nada ¿qué es eso? así sí pero tú atacaste primero o sea tú dijiste ¿dónde es eso? cuando viste una foto de un amanecer yo vi un cielo y yo dije ¿dónde es eso? o peor las torres gemelas ¿dónde es eso? ¿dónde es eso? y yo bueno entonces resulta yo a esta persona le di follow ¿no? y ella me dio follow back ok y empezamos a hablar y bueno normal del 100% de las posibilidades dentro de una relación follow back representa 3% subió la barrita 3% y eso sí me parece poco un poco más no 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 yo creo que el follow back está bien sobrevalorado el follow back entonces es más bien más si está subvalorado no sobrevalorado ah sobrevalorado depende de cuántos seguidores la pasa es que esta persona ah depende de cuánto siga es verdad depende de cuánto siga lo que pasa es que esta persona trabaja en el medio no lo que pasa es que entonces probablemente haya como que como que un interés profesional profesional ajá creo que también yo sí le bajaría un poco por eso ok bueno como que esta persona trabaja en eso pero sube sube porque ya ya comienzas a ver tus cosas y tú tienes la posibilidad de venderte las ve claro vio al primo entonces por eso la reina es que donde es ese tal el satorre eiffel y en la caraja en el próximo story el primito el primito primo papi que fino es lo que me está invitando déjame ver mira hasta cuando puede ser que el primo sea un gancho importante estamos aquí riéndonos del primo depende de cada persona claro espera que me mande un video pronto para ver sí 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 entonces resulta que que yo le escribí y para volver al tema porque precisamente me acordé por eso estábamos hablando no sé qué y tal hubo una invitación y hubo una un no no reconocimiento de la invitación ok un no sutil no hubo no hubo ni sí ni no ok ok y después hubo más conversación ok o sea ignoro el hecho de que le invitaste pero siguió conversando otra cosa otro día otro día otra vaina de 20 días después entonces yo dije sabes qué yo tampoco soy ese carajo en verdad como que bueno se intentó no se logró no sé qué y tal coincidiremos por ahí eventualmente no pasa nada yo estoy bastante tranquilo con ese sentido no me gusta que haga como un jalabola no me gusta ser que haga como insistente me parece un poco fuerte hay un límite ese es mi punto que yo intenté dejar sobre la mesa ok esta persona hizo un comentario sobre que para un día tenía tres invitaciones diferentes o cuatro invitaciones diferentes para un día lo que sea ok y dijo que tenía tres o cuatro invitaciones para dates o sea me refiero a que esto lo viste en un contenido de ella ah ok y la tuya estaba ahí obvio no 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 pero esto fue muchos días después o sea ella en su día tiene cuatro personas invitándola a cuatro entonces por eso yo digo claro y esto yo lo he sentido desde antes solo que me acordé precisamente por la conversación cuando tú estás ahí estás compitiendo con un montón de gente para eso siempre eso es siempre no no siempre bueno depende de tus expectativas de qué tipo de personas quieras al lado mira no siempre no siempre pero un culo capaz sí un super culo sí hay un escenario donde una mujer que a ti te guste otros carajo no le están cayendo no veo un escenario yo estoy de acuerdo con eso pero hay dimensiones pero cuatro al día si está eso es otra cosa entonces qué pasó cuando yo veo esto cuando yo veo esto suben y bajan pero no eres la única persona que le está cayendo cuando yo veo esto yo digo perfecto yo no siento nada con respecto a eso normal seguí media normal pero ahorita que lo está diciendo me acordé pero no te parece primo te rebotaron ¿no te parece un red flag y perdón a ti crush de Chris que le mandaste esto hace rato larguísimo este clip pobrecita va a tener que va a tener que mandárselo en baja todo pixelado el clip un punto zip a la G que no tienes que descomprimirlo este ¿qué haya hecho de su público? es que no quiero dar más detalles de quién es la persona porque no quiero en verdad más bien es que responder eso y disculpe otra vez es que me parece raro cómo va a ser público eso su contenido es así ok pero también lo importante es aquí aclarar que bueno evidentemente o sea también cuando uno tiene cierta edad uno dice bueno tú ganaste yo perdí ni siquiera te conocí van dos coño buenas formas van dos y en verdad a lo mejor coincidimos por ahí no pasa nada y a lo mejor lo hacemos pan o lo que sea a lo mejor estará sentado aquí en algún momento no sabemos la persona nunca les ha pasado eso puede pasar mira nunca les ha pasado esto que te te gusta un culo ¿qué me ha pasado? viene como la etapa en la que intentas pero no pasa nada porque todo es muy lento todo es como que no está en el mismo lugar puede pasar esto que te pasó a ti se hacen panas y siendo panas es que tú te puedes vender mejor y ahí le gustas ese se llama el SEAL Team 6 los Special Forces Black Ops Black Ops Black Ops porque ahí es donde solo porque ahí es donde uno está poderoso claro porque ahí es donde uno te estoy trayendo a mi territorio no te estoy trayendo a mi territorio donde porque te empiezas a saber a culo porque no le pones pusiste los volúmenes de lo normal bueno pero que es saber a culo no es la buena están escribiendo urgente que necesitan la tarjeta de DN ah mira imagínate que venga pa acá buscala y a cambio de mira que acá está Daniela mira ya está llamando sí dile ahí aló para la gente que no mira pasa pasa mira pero tienes que venir es la única condición tienen que tienen que venir todas por favor es que llegaron llegaron los frescos Sugar Daddy Leo mira en este momento en el episodio míralo míralo cuidado con los números gracias gracias mira pero vamos a hablar en verdad bueno pero ya que llegó la Coca-Cola ajá entonces efectivamente no tanto por los a la bola sino que justamente volviste cuando eres tú y tú dices marico yo no yo no no tengo nada que perder y soy yo y estoy confiado es lo mismo a no jalar bola sí pero me está dando la razón en la que yo decía yo dije al principio sé tú sé tú sé tú mismo claro pero fíjate pero fíjate como tenemos que reconocer que ser tú es entrar en el terreno amigo es otro terreno es otro volumen no es que estás en un volumen estable estás como como que marico sabes que yo me puedo rascar las bolas delante de esta caraja ahí está ese es el verdadero tú si tú eres así tú eres así bueno es que eso no pero es que el verdadero tú no no yo nunca dijimos que no eras tú subiendo los niveles pero es que no está mal es que no es un verdadero tampoco pienso que es un verdadero tú porque hay cosas incluso dentro de la amistad que tú pudieses que tú no haces en frente de alguien que tú no haces en frente de alguien llegó Daniela ¿qué pasó? ahí vienen las otras ¿y las Coca-Cola? ajá ¿qué pasa también? mira estamos estamos en un debate ¿qué opinas? lo hubiésemos invitado ¿qué opinas del señor de la Coca-Cola? que en verdad entre aquí y diga que ¿qué haces tú cuando tienes un culo en frente? ¿cómo haces para corte? ah pues yo tomo fotos y tú coño ¿no? no coño coño ajá ¿en qué está? ¿cuál era? no estamos hablando de que la gente atractiva como que cada uno tiene su manera de abordarlas ¿no? yo tengo una mi técnica es coño no sé o sea ser un poquito distante no es tratar mal no es nunca nunca es tratar mal nunca retomar a nadie pero es tipo no te voy a dejar la bola exacto no te voy a dejar la bola porque a ti te jalan muchas bolas exacto porque eres un culo ¿eso te parece que está bien? Benito acércate a Nacho por favor y a su micrófono me parece que está bien ser distante como que el primer acercamiento distante estoy repitiendo para procesar creo que creo que está bien o sea de alguna manera crees que te hace interesante eso no es que me haga interesante ah puede ser eso sí puede ser claro porque te quieres separar del montón de jalabolas es como que marico tienes un poco de jalabolas yo no puedo estar ahí porque siento que voy a perder el chance porque voy a ser uno más yo creo que está bien o sea creo que puede funcionar más que jalar bolas de una y si a ti te gusta la persona que te deja la bola no le das más chance que al que no te deja la bola no o sea pero tú estás hablando de no darle like a una foto o un selfie a la jeva por ejemplo no pero es que o sea tampoco así es muy extremista o sea tampoco es si está linda no le dices voy a viene un story déjame pasarlo rápido para no verlo no no eso no o sea yo creo que es como importante medir por cuánto tiempo eres indiferente como que hay que subir un poquito hay que subir un poquito la presión mientras va pasando el tiempo al principio medio indiferente pero ya después puedes empezar un poquito más intenso no intenso literal no sean intensos sino estar un poquito más presente no tan indiferente para que diga ok sí pues yo siento que tienes que armar la cancha para eventualmente lanzar el ataque no lanzar el ataque de una eso vale vas a comprar una soga y un foro no o sea precisar no sé o sea tú tienes que eventualmente declararte no pero aquí ya estamos hablando de vainas que que son importantes por ejemplo saber en qué momento de la semana escribirle a alguien saber qué tipo de invitación saber o sea qué tipo de personas qué tipo de piropo bueno Daniela está rogando la cara pero esto es importante tú no le escribes a una persona que te gusta buenas a primeras que si en horarios que de repente no sean los más adecuados para tener una respuesta inmediata a las 4 de la mañana yo no te puedo escribir a las 2 de la mañana sí es que es raro qué pasó te acabas de auto sequitrillar te auto sequitrillaste y ahora quieres más qué dijiste los piropos el nivel de piropo o sea no si la jeba suba un selfie quizás tú vas con un chistecito y no como que qué belleza claro pero pero ahí es una buena es parte de la técnica Oka le cuenta a todo el mundo que la primera vez que yo le escribía yo le caí a ella por instagram que la primera vez que yo le esto es una historia que ella siempre echa que cuando cuando yo le caí ella puso unas fotos lindas en sus stories y yo me reía yo pensé que era algo chistoso pero en verdad no era chistoso ah tú pensaste que era un chiste yo pensé que era ella estaba haciendo como una morisqueta no sé pero en verdad fíjate y tú le tipo en los comentarios no 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 en un story pero fíjate que eso es importante porque entonces ya tenemos el primer tip para la gente cuando veas una selfie a la chamba que te gusta respóndele jajaja esta es la que me estabas diciendo no vale jajaja arroba mi nombre es Chris jajaja hagan eso pero es que también depende mucho de las personas gracias Aniela gracias Aniela hay personas que de pana disfrutan y no necesariamente está bien o mal pero hay gente que disfruta que tú no como que yo he conocido gente que tú le dices tipo X eche para allá y dice ¿qué? ¿qué pasó? si ya reaccionan esa gente es medio eso es medio red flag pero si reaccionan yo creo que depende mucho también vamos a expandir porque es red flag perdón que te interrumpa pero es red flag porque una persona que busca ese apego así en el momento en el que la vaina se vaya a la verga va a ser una ladilla es todo pequeña sabiduría aquí drops yo estoy seguro de que mucha gente también piensa lo contrario a lo que hemos compartido porque creo que de hecho Andrea y Sara y Sara son muy así porque ya lo dijeron que es como que marico tienes que ser más directo tienes que ser o sea hay gente que le gusta eso le gusta que de una ya la vaina sea un poquito más no no ladilla pero es como que si te pones intenso con eso de que intenso lo contrario o sea si te pones a perdir tiempo a dártela de interesante o a dártela del misterioso no sé qué marico estás perdiendo tiempo estás perdiendo cancha sabes que esto es interesante porque yo lo conversé con una con una chama que es muy guapa en verdad y yo le dije estamos hablando de cuando la gente te cae no sé qué y tal y yo le dije a ti te deben caer todo el tiempo te tiene que estar cayendo gente eso es una realidad y me dijo no honestamente no yo le dije abre los DM a ver los DM a mí me encantaría ver los DM y tenía 700 millones de DM y yo le dije estás viendo pero ella me dijo una vaina muy sabia que como mujer me supo explicar Cris pero es que eso ni cuenta eso es un poco loco no así cuenta yo creo que no cuenta claro ella me dejó ver que en verdad tiene un punto muy importante en el decir que eso no cuenta pero son un poco locos porque no le gusta ella también pero tú no tienes un poco locos también pero no lo quiero llegar a nosotros porque en verdad es un punto de vista diferente bueno pero yo digo yo nos menciono porque al final tenemos una gente que nos sigue no sé qué coño hay gente que te comenta locura y tú le pasas por encima claro que hay locos pero marico pero también existe la posibilidad de que entre todos esos locos le escriba un tipo claro pero lo interesante de su punto de vista de nuevo no estoy diciendo que el de ella sea el más correcto solo me abrió a mí una nueva ventana de pensamiento lo interesante de ahí es que ella considera que quienes están cayendo es gente que potencialmente podría lograrlo no cualquier demente ¿me entiendes? porque si es por cualquier demente una gente muy linda caminando por la calle aquí en México y tiene 700 que subo viéndola ¿me entiendes? claro o sea yo creo que si hay también como que un cierto estándar y decir todo esto es ruido y todo esto en verdad es más por eso es que yo bueno yo pienso esto no sé si la gente estaba conmigo pero cuando yo veo un culo que tiene 3 millones de seguidores en Instagram y solamente porque es un culo o sea como que ese es su talento ¿no? ser un culo sí o sea así ha pasado ser un culo estar divina me da un poquito de lástima ¿por qué? porque siento que que coño que puede ser bien agotador y puede ser bien puede ser bien abrumador abrumador que toda la gente que te sigue es porque te quiere coger es porque te quiere ver porque te quiere bucear hay gente que se lo disfruta me imagino que hay mucha gente que debe disfrutar esto y con eso monetiza con eso capitaliza con eso sabes como no pasa nada pero pero a mí no me o sea a mí no me gustaría que las 300 mil personas que me siguen en mi Instagram sean puras personas que sí que me quieran coger o sea es raro muchas veces pasa con esas cuentas de 3 millones de una jeba que en verdad lo que está es bueno que sus seguidores no tienen engagement o sea simplemente gente viendo y ya no pero igual despiertas un poco de loco despiertas un poco de loco no pero si entras en esa categoría el hecho de que tú no que tú no escribas no significa que estás bien que no estés ahí marico hay dos categorías que son realmente preocupantes que espero nunca caer ahí que es justamente esa que es una vaina que solamente cae en los culos de Instagram y la de la gente que capitalizó seguidores a través de medios tradicionales que es televisión como vainas bien vainas de prepago vainas horribles que tú dices marico tú pones una foto y tú ves los comentarios y dices marico qué cantidad de idiotas así mismo o sea qué cantidad de idiotas es gente que es otro público es otro público del que no estamos ahí expuestos y menos mal y nunca estaremos espero que no pero eso es una ladilla y si estás viendo esto y te sientes identificado con algo de lo que estamos diciendo recapacita hay veces que veo yo tengo muchos amigos que forman parte de la televisión y de medios tradicionales y marico a veces veo los comentarios y digo qué bolas que nosotros somos demasiado privilegiados en tener una comunidad coño pensante bien que no es pequeña pero que todos por lo menos estamos alineados con sus excepciones como todos pero no la mayoría si no no yo te lo quiero decir tipo hay cuentas de Instagram donde tú te metes en los comentarios y tú dices bueno evidentemente aquí lo que se forjó fue una comunidad en base a odio polémica lo que sea pero volviendo al tema una maldita loca hablando de la Kylie Jenner y que tú si eres fea y tú ves la foto de la bicha y es que si marico una bicha así pelando bola y su bebé suda así toda maldita y que marico pero qué es eso bueno pero es que eso explica ese es el tipo de público de gente de medios tradicionales que yo digo como que que horrible caer ahí bueno pero volviendo al tema cómo hay que tratar entonces a la gente que tú consideras que es bastante atractiva mi conclusión es la siguiente tienes que ser tú número uno número dos efectivamente existen ciertas técnicas ciertos niveles pero siempre siempre va a depender de que la persona quiera contigo es una vaina básica pero efectivamente tú puedes a medida que tú vas conociendo a alguien tú puedes gustar a esa persona con el tiempo o sea el hecho por eso yo no estoy de acuerdo con que todo el mundo puede por eso yo digo que todo el mundo puede con todo el mundo porque tú eventual a simple vista tú puedes decir no hay manera por ejemplo conmigo con quien sea una chama dice no hay manera Cris no hay manera pero tú pero tú te le acercas marico eres un carajo encantador eres cómico no sé qué y la gente empieza a decir capacidad y manera tú puedes convencer a alguien hay que luchar eso es una realidad yo invito a la juventud de escuela nada si te gusta a alguien no seas raro no seas raro no seas raro sé normal lo más normal que puedas y comunícale a esa persona que te quiero invitar un pollito te quiero invitar un pollito como un pollito no puedes comer pollo en la primera sesión sí puedes sí puedes y bueno un pollito y no hay pollos buenos pero bueno la aceptación también de que cuando te rebotan o la aceptación de que en verdad coño estaba muy lejos bueno estaba muy lejos ya vendrá otra pero eso es es la vaina más normal del mundo es la vaina más normal del mundo eso es lo más normal del mundo bueno ¿qué hice yo? bueno tú ganaste y yo perdí pero una buena paja me hice no pega yo rima vámonos chao i'm going back to my school today